Code of Men. Cuenta Code of Men porque mi audiencia no es la misma que la de Cristian. Pues The Code of Men es una página, todo empieza, para empezar, los orígenes. Yo posteaba cosas machistas, chistes machistas en mi página personal de Facebook. Estamos hablando de 2007-2008. Estaba ahí soltero. Estaba soltero en ese momento. ¿Y qué chistes machistas? Pero sabiendo, jodiendo. Jodiendo, es como que una foto de una mujer en la cocina, eso es un sport. Cosas, en verdad, tonterías. Pero entonces salen los grupos. Porque Facebook antes, cuando empieza es una línea y tú pones tu foto y se acabó. Hasta poner muchas fotos, eso como que vino después de esa manía. Y entonces hacen grupos. Y entonces los grupos se llenaban con 5.000 personas. Y yo hice uno, The Code of Men. No sé ni, el nombre para mí era obvio. The Code of Men, como Broadcode. Y yo, pero está bien porque no es tan, quiero hacerle un poquito más... Más wiki. Y exacto. Y entonces, pues, y de hecho la foto era un tipo viendo whisky. Sí, sí. Una caricatura. Quedé a cruzar la línea de... Y se llenó el grupo. Y cuando abren los pages, pues, me meto en pages. Y tenía The Code of Men. Tengo The Code of Men. Pero lo hacías por joder, así como que te gustaba y lo posteabas y dijimos, vamos a crear un grupo. Se convirtió como en un hobby. ¿Y quién tuvieras en ese momento? O sea, como que estabas, ¿qué estabas haciendo en tu vida? Terminando derecho, yo creo. En verdad. Sí. Lo que te dije, me dijeron 2009 high school y yo me asusté porque yo soy 2008 derecho. Que no me hace tan viejo. Me veo más viejo de lo que soy. Pero el pelo blanco. Te ve ageless. De verdad. Es difícil. Como que te digo 25 o 55 y tú... No, no, no tan less. Te ve pseudo-age less. Si digo 38, me creen. Si dices 60, te creo también. Por la sabiduría que ha adquirido con el tiempo. O la que aparentas tener con tu imagen. No sé. Voy a ver si la tiene o no. Lo bueno de la... Ha sido un avatar. No, de la sabiduría percibida es que depende mucho de la persona que tiene la opinión de tu sabiduría. Porque yo te apuesto que... Y aquí haciendo la aclaración, nunca hemos hablado en persona. Esta es la primera vez que nos vimos. Somos panos ya. Este... Y tenemos... Yo sé que tenemos amistad en común. Tenemos una por lo menos. Tenemos una por lo menos. Sé de varias. Vi entrevistas a gente que yo conozco. ¿Ah, sí? Sí. Y no todos tienen la mejor opinión de mí. Ajá. Sí, porque yo soy... Alguien me dijo que es controversial, pero yo no creo que yo soy controversial. Lo que pasa es que yo digo lo que pienso y ya. Y tú lo percibes. Esto lo hablé en el podcast de Cristian. No sé si prestaste atención. De la ofensa. Que nosotros... Yo entiendo que la... Que nadie ofende, tú decías. Nadie tiene la intención directa de ofender a grupos. Y esto fue de las cosas que como que no desarrollamos. Creo que la ofensa debe ser personal. Te voy a dar un ejemplo. La gente no sabe si estamos solo aquí. Yo digo, todo el mundo se puede ir para el carajo. ¿Tú te sientes ofendido? No. ¿Tú te vas para el carajo? ¿Te sientes ofendido? Un poco. ¿Puedes percibir la diferencia? Sí, hay una distinción. Pero a tu punto también yo lo reconocía porque la ofensa... Quien decide estar ofendido es quien lo recibe. Es la persona. O sea que, en verdad, yo no creo que tú puedas decir algo ahora mismo. Porque no me conocen ni nada. O sea, que yo me siento ofendido. No tiene ningún peso. Tu palabra tiene cero peso. Si mi esposa me dice ciertas cosas, me puedo ofender un poco más. Las esposas pueden hacer que uno sufra. Porque ahí es que está el corazón de uno. Sí. Ellas tienen el corazón en su mano. Ellas lo pueden apretar. Pero lo que significa es que lo que me ofende no es lo que me dice. Es el cálculo que yo estoy haciendo de que esta persona me esté diciendo esto. Es algo más allá de lo que me está diciendo. Ese cálculo es clave. Y vuelve a lo de todos versus tú. Cambio. Porque cuando tú dices todos, estás dispersiendo la ofensa. Cuando tú la concentras y definitivamente, oye, de camino para acá, los deambulantes en Santurce hay que hacer algo al respecto. Y están por ahí gritando. Si uno viene y me grita algo, pues a mí no me importa. El tipo está loco. Ajá. Exacto. Pero si una persona que yo conozco o una persona con la que estoy interactuando, entra un cálculo. ¿Qué esta persona quiere lograr con lo que me está diciendo? ¿Me quiere ofender a mí personalmente? ¿Me quiere ofender como profesional? Porque eso es otra cosa. Nosotros tenemos muchas facetas de la vida en las que algunas somos inmunes y en otras no. Y si me quieren ofender como profesional en un ambiente profesional, pues yo creo que esa es la persona que sale. Y depende el cálculo de cómo me sentí en ese momento, en esa situación, cómo reacciono. Como persona, a mí se me hace bien difícil ofenderme. Puedo pensar en un ejemplo nada más que pasó recientemente. Ajá. Y fue porque una persona no siguió la etiqueta de ofensa normal. Ofendió la ofensa. Ofendió la ofensa porque cuando nosotros discutimos, nos vamos a gritar. Sí. O hablar, porque puede ser hablado. Va a haber una pausa. Siempre la hay. Tenemos que respirar. Tenemos que pensar. Y yo creo que bla, 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 bla. Pausa. Ok, se acabó esto. No tengo que coger la ofensa. Pero cuando tú sigues después de esa pausa, ya ahí yo empiezo como que, no, este tipo no... ¿Pero era un amigo? No. ¿Conocido? No, una situación, una interacción de negocio. Sí, pero ahora me pone a pensar qué es lo que significa estar ofendido. Porque si lo que sucedió, no sé la situación específica, pero me puedo imaginar la situación que quizás el cálculo que tú estás haciendo es que quizás perdí un posible negocio, una posible relación. Estoy, 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 me siento trinco, me molesta porque estoy anticipando situaciones futuras no deseadas, no necesariamente lo que está pasando en el momento. Entiendo lo que te digo, como que parece que la ofensa no es ni específico de lo que está pasando. Es como es, fuck, ahora yo voy a tener que bregar con esta mierda y esta mierda y esta mierda. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales.